Hola, muy buenas. Quisiera expresar todo mi agradecimiento a Elena y a todos los compañeros que trabajaron en la formación para poder llegar a este trabajo donde estoy ya se me hace un año y todo el empeño, toda la profesionalidad, toda la perseverancia y toda la rapidez y toda la eficiencia con que lo lograron hacer. Estoy muy satisfecho por todo lo que he logrado aquí y pero creo que sin ustedes no hubiese sido capaz de haberlo iniciado. Por lo tanto, para mí es un mérito, es una gran posibilidad para cualquier otra persona y no realmente yo soy una persona joven que todas las personas me rechazaban. Soy una persona que ya tengo 60 años y prácticamente me han cogido donde estoy, he podido desarrollar una actividad y estar correctamente. Por lo tanto, exhorto a cualquier persona que tenga la posibilidad y tenga los deseos de salir adelante que puede contar con Elena y con todo su equipo. Muchísimas gracias y hasta pronto.